Desde el Surco te proponemos participar de los talleres de transformación personal. Si te parece que sería bueno para vos y gente que conoces que está buscando un espacio de reflexión, de mirarnos, de reconocernos y sobre todo de valorarnos, son cuatro encuentros o módulos diferentes sobre temáticas puntuales de la vida. El taller es un espacio de escucha y encuentro para animarnos en el camino y continuar con entusiasmo. El taller de transformación personal como espacio de encuentro en cada uno de sus módulos tiene una duración de dos horas. En el lugar que se crea conveniente nos reunimos y allí compartimos la temática a desarrollar. Si te parece oportuna esta propuesta, contactate con nosotros y vamos al lugar donde nos invites para poder compartir un taller de transformación personal. Desde el Surco estamos dispuestos a vivir con vos esta experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.